Tuvimos nuestras oportunidades, nos faltó hacer gol nada más. Sí, yo creo que si hablamos de Albois, únicamente tuvo ese remate que no se lo esperó nadie. Ni el arquero, ni los defensores, creo que ni los compañeros de él. Y bueno, puso en ventaja Albois y después no pasó en nada. Sí, sí, después controlamos bien la pelota, tuvimos muchas posibilidades. Llegamos muchas veces al arco rival, que eso es importante lo que buscamos. Pero bueno, nos faltó ese pasito final para meter el gol, tener un poco de suerte para ligar un rebote, que nos quede un poco más ahí. Adentro del área y no. Es un empate que duele, digo, porque venimos de una derrota, viene de una derrota, perdón, y bueno, no se suma de a tres, hace varias fechas. Sí, no duele por la forma, nada más, porque lo vamos a buscar, porque lo merecemos y nos quedamos con un punto nada más. Pero después, bueno, esto es fútbol y son cosas que pasan en los partidos. Es importante lo que decimos siempre, que seguir sumando, que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, seguir prendidos. Esto es largo y la próxima fecha viajan a Jujuy. ¿Se ven quizás obligados a ganar o vale un punto a través de allá? No, siempre estamos obligados a ganar. Por nuestra forma de juego siempre estamos obligados a ganar, siempre queremos ganar. Lo demostramos ya en toda la fecha que van del torneo, en todas las canchas. Siempre intentamos jugar de la misma manera, siempre cuidando la pelota, buscando el arco rival, que eso es lo importante. Ese es nuestro juego, nuestro sistema, lo que quiere el técnico. Creo que así vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Falta muchísimo todavía y estamos por buen camino. ¿Qué le faltó, Instituto, durante los 90 minutos? Porque fue claramente superior, en la que la única jugada clara que tuvo Old Boys fue al fondo del arbre. ¿Qué le faltó para quedarse con el chunfacánata club? Meter al gol es un poco suerte también en los rebotes, que nos quede uno a nosotros. Siempre no está pasando que los rebotes salen para el otro lado, por ahí. Después creo que hicimos un gran partido en todo aspecto, en los tácticos, en los ofensivos también. Tuvimos la pelota, la manejamos con paciencia, a pesar de que la gente estaba desesperada, obviamente, porque íbamos perdiendo, pero creo que nosotros no nos desordenamos y seguimos buscando la misma forma que buscamos siempre. Después de un partido en el que justamente por errores, de tanto ir a buscarlo allá en Rafaela, pudieron mejorar esas cuestiones defensivas que tuvieron y pagaron caros, porque se quedaron sin nada ante el de Rafaela, y hoy pudieron mejorar eso más allá que en los últimos minutos, fueron mucho más para adelante y se protegieron un poquito atrás. Sí, Rafaela me parece que no se basó tanto de errores nuestros, sino de errores del árbitro. Que nos metió dentro del arco a nosotros, que el fútbol este no nos cobró, que no tuvimos ningún fútbol a favor, tuvimos un fútbol de cancha para adelante nosotros, y los compañeros le pegaron a todos en ofensiva, y después en una cancha tan chica...